Oigan, les voy a enseñar todo lo que compré para Día de Muertos. Tengo un poquito de Halloween también y una que otra cosa de temporada otoñal. Voy a empezar con lo de Día de Muertos. Primero me fui a Walmart y en Walmart compré esta preciosa Katrina. Vean nada más. ¡Qué bella! ¡Qué bella la doncella! Está perfecta para mi altar de muertos. Ya más o menos voy visualizando cómo va a ir armado. Y ahí en la sección de prichos me compré estas calaveritas. Había de muchos colores, padrísimas. Y saben lo que me encantó de esto fue que no sabía y descubrí ahí. Las chicas me dijeron que son portarretratos y se me hizo muy mono para poner la fotito ahí de tu muertito. Y la puedas colocar en el altar. Tengo estos colores que siento que van a quedar muy bien. Va a estar muy colorido mi altar este año. Y también compré un letrerito. Esto se me hizo padrísimo. Que dice Día de Muertos. Igual ahí en esa sección donde todo está barato. Esta corona también. Que todavía no sé dónde la voy a colgar. Yo creo que tal vez en la puerta de mi cuarto. No lo sé. Voy a ver dónde. Pero se me hizo padrísima también. Se me hizo muy mona. Tengo estas cosillas. Igual las compré en... Ahí en... De prichos. Como puedo decir. Son para adornar las ventanas. Que las pegues en tu ventana. A mí se me hizo lo máximo. Son calaveritas. ¡Uy! ¡Qué monas! Y estas cosillas sí. Como para que adornes lo que tú quieras. Para que lo pongas en tu ventana. En la puerta. O donde se te ocurra. Está la Catrina. Y la niña... Calequita también. Está todo muy mono. A mí me gustó mucho lo que estaban vendiendo ahí. Los colores. Está muy llamativo. Después me pasé... A bodega. A horrera. Y en bodega. Me topé... Con... Esta vela. Se me hizo padrísima. Tiene un diseño bien padre. Muy colorido. Había de diferentes... Olores. Esta fue la que más me llamó la atención. Huele bien rico. Queda perfecto para el altar de muertos. Y ahí mismo compré también este Catrin. Que me salió mucho más barato que... En Walmart. De hecho... Estos muñequitos. Estas calaveritas. Están mucho más baratas en bodega horrera que en Walmart. Son las mismas. Tienen los mismos diseños. Hasta ahí de perritos y de gatitos. Y en bodega horrera están más baratos que en Walmart. ¿Por qué? ¿Quién sabe? En bodega también compré este tequilero. Que lo voy a poner en mi altar. Tiene aquí una calaquita. Muy mona. Me encanta. Se ve bien bonita. La voy a poner. La voy a colocar para mi muerte. Después me fui al centro. Andaba con mi mamá y andábamos ahí caminando y todo. Y en la sección de las telas. Parisina para ser exactos. Vimos... Este camino de mesa. Claro que sí. Claro que sí. Como señora del hogar. Uno va viendo este tipo de cosas. Luego va a adornar la casa. Ideal. Se me hizo lo máximo. No sé si ponerlo de verdad en mi mesa. Como camino de mesa. O utilizarlo para adornar mi altar. Todavía no merecido. Pero se me hizo una monada esto. Está precioso. Me gustó. Y bien barato. 50 pesos me costó. Ahí mismo compré... Tararán, tararán. Este precioso cojín de calacas. Para adornar la sala. Claro que sí. Claro que sí. Y no me pude resistir, aunque no es de Día de Muertos, pero se me hizo muy bonito este cojín. De Halloween está lo máximo. Me encantó. Muy padre. Eso fue lo que compramos ahí en Parisina. Igual ahí en el centro compré otra cosilla de esta para adornarlo en las ventanas para ponerlo ahí. O no sé dónde lo voy a poner. Pero, pues para hacer un poco el ridículo aquí. Teniendo esto, creo que ya terminé con lo de Día de Muertos. Ya no me acuerdo si compré más cosas para Día de Muertos. Ah, no, sí tengo algo más. Tengo esta velita que me la regalaron también. Es aromática. Es con olor a naranja. Ya la usé, ya la aprendí. Sí huele bastante. Está muy mona, me gustó. Y siento que va a combinar muy bien para no tener mis... Bueno, sí voy a tener las velitas tradicionales, las normales. Y este... Ahí tengo unos portabelas viejitos que reciclé. Entonces ahí voy a poner las otras velas normales y voy a acomodar estas. No sé si voy a comprar... Finalizo con lo de Día de Muertos y me voy con Halloween. De Halloween. Igual ahí en el centro, en las tiendas locales. Vean este. Este candelabro de calabaza se me hizo bien padre. Uy, tiene su luz y todo. Me gustó. Este calderito mini baby también. Y esta calabacita... Pues en el super también, en Soriana. Compré esta cosa tremenda, terrible, que la perrita que tengo cada que la dé, cuando lo pongo en la silla o algo se aloca, se bien feo. Ah, y por supuesto mi vaso de Halloween. Claro está. Esto lo compré en bodega. Y en Waldo's hay muchas cosas de Halloween, de Día de Muertos. Este... Solo compré esta telaraña que se supone que brilla en la oscuridad. Tienen ahí otras cosillas, dulces de Halloween, muchísimos. También muy padre para tu fiesta, si quieres armártela ahí y todo. Con temática. Los dulces están al por mayor. Tienen buen precio. Me gustaron, me gustaron. Y ya para finalizar con lo de Halloween. Esto también me lo encontré en Pritchos, ahí saliendo de Walmart. Igual para colgarlo como la corona esta de Día de Muertos que tengo por acá. Los compré como que en tonalidades así de rosita, moradito. Para que combinaran, para que hicieran como que la fusión de Halloween, Día de Muertos. Y que todo como que estuviera en arbol. Con la temporada otoñal, ya lo último, lo que quedaba. Que me gustó esto para ponerlo afuera de tu casa. Si tienes un jardincito chiquitito. Yo lo voy a poner en mi maceta. Se me hace muy mono. Bien padre también. Y con esto, con estos mantelitos de calabaza otoñales que también sirven para ahorita temporada de Halloween y todo. Y dije, ¿por qué no? Vamos a meter la calabazita también. Y ya creo que eso sería todo lo que compré de Día de Muertos. Caí, caí en toda esa mercadotecnia, en toda la publicidad, en todo. Aparte de que no tenía muchas cosas para mi altar, pues me dejé ir. Y pues esas fueron todas mis compras. No caigan por favor, no gasten su dinero. No caigan como yo lo hice. Y pues, nada. ¡Chao!